¿Cómo hacer una entrada agresiva en FIFA 22? Para hacer la entrada agresiva es simplemente al círculo, en caso de que no lo has cambiado. Bueno, quizá lo tendrás en el cuadrado si no lo has cambiado, menos dicho. Estos vídeos son para la gente que está empezando, así que bueno, en el canal tienes más vídeos por si quieres mirarlo. Quizás alguno te pueda ayudar. Como ves, simplemente le damos al círculo y ya está. Vamos a intentar ir donde el jugador, como que dice, se va a cruzar, ¿vale? O sea, por ejemplo, no vamos a encontrar él, se va a cruzar como por aquí, ¿vale? Pues le daríamos, ahí estaría. Y ahora lo mismo, se va a cruzar como por aquí, le daríamos así. Es muy sencillo, tienes que tener cuidado de que no te tire o antes de tiempo o mejor quizá tirarse antes que después, ¿vale? Porque después va a ser falta. Así sería. En el canal tienes vídeos, puedes mirarlo, lo que te he dicho y nada, te agradecería que te suscribieras y que me deshaces un me gusta. Hasta la próxima.